Un, 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 un... Como un membrillo, eso, un murillo, ese... ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Ese pintor que... que nació en una calle aquí, en la calle Velázquez, y... y se llamaba igual que su calle. Anda, 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 anda. A ver, a ver qué desearte que te gusta tanto. Ahí está. ¿Qué es eso? Una mesita de un bar. Muy bien. Y ahora hago así... y una bombilla. Ah, muy bonito. Y hago así... y la bombilla con una tulipa. Muy bien, sigue. Y hago así... ¿Y eso qué es? ¿Un jarrón? No, mi hermana, lavándose los pies en una palangana.